Nunca los años han sido fáciles para Puerto Rico. Estos de ahora van a ser más difíciles. El problema que confronta Puerto Rico es el adversario de todos. Luchemos por vencerlo, cada cual en la forma que crea la más honrada y la más sabia. Que tengamos la claridad de espíritu para entender el problema. La fuerza de voluntad para trabajar en resolverlo. Ese es mi ferviente deseo para mi pueblo. Para poder emprender una vez más la jalda que nos lleve a nuevos y mejores caminos de creación y justicia. Y de buen saber humano y de buen saber puertorriqueño. ¡Gracias!